hola bienvenidos hoy vamos a ir con el tutorial de la canción de mecano hijo de la luna una versión que se ha hecho sencillita para piano y muy muy bonita tenéis la partitura en la descripción para poder descargarla e ir siguiendo el tutorial porque yo os voy a ir hablando pues estamos ahora en este compás ahora vamos a hacer estas notas con estos números acordaros que los números que aparecen en la partitura encima de las notas son referente a con qué dedo tenemos que tocar esas teclas siendo los dedos 1 los pulgares luego vamos hacia afuera 2 3 4 y los meñiques los 5 por eso si veis en la partitura los números es para que sepáis con qué dedos tenéis que tocar las notas bueno lo primero que voy a hacer es tocar la hoja 1 para que veáis cómo suena y luego la vamos a ir como siempre estudiando poquito a poco venga vamos a por ello a a a a a a a a Vale, pues hasta aquí. Es muy bonita, es una versión muy bonita. Vamos a empezar primero con la mano derecha y vamos a ver lo que es la introducción. Como siempre, do central, nos vamos a el siguiente do, dos teclas negras, tres, dos, do y vamos a empezar colocando el dedo cinco en sol y el dedo tres en mi bemol. Tenemos tres bemoles en toda la partitura que aparecen en la armadura, que es al principio de la partitura, entre la clave de sol y el tres por cuatro, veis que hay tres bemoles, eso es la armadura. Significa que todos los si, todos los mi y todos los la, que es en las líneas y en los espacios que están colocados tanto en la clave de sol como en la clave de fa, van a ser bemoles. Eso significa que como el bemol resta un semitono, si esto es mi, mi bemol será esta tecla negra. Si esto es el otro bemol es si, si esto es si, si bemol será esta tecla negra. Si esto es la, la bemol será esta tecla negra. Entonces, en esta partitura todos los si, todos los mi y todos los la serán bemoles, serán teclas negras, a no ser que tengan un becuadro. Que vemos un caso, por ejemplo, en la mano izquierda, en el compás 14-13, en el 12, compás 12, el si tiene un becuadro, ese si será natural. Pero bueno, lo vamos a ir viendo poquito a poco, era un poco de repaso de teoría. Lo dicho, mano derecha, do central, nos vamos al do siguiente y colocamos el dedo 5 en sol y el dedo 3 en mi bemol. Y hacemos mi bemol y sol a la vez, con el fa. Luego nos vamos aquí a si bemol y re. A la vez, si bemol y re. Y el do. Después, la bemol y mi a la vez, el fa. Y si bemol y re a la vez, con el do. Se vuelve a repetir. Mi bemol con el sol. Y el fa luego. Luego, si bemol y re a la vez, y do. La bemol y mi a la vez, y luego fa. Y si bemol y re a la vez, con el do. Esa es la intro, lo hacemos dos veces. Queda así. Y se repite. ¿Qué hace la mano izquierda? La primera vez que hacemos estos compases, hacemos do central. Do central. Se queda pegado, como veis, ¿eh? Y la derecha. Do central y la derecha. Do central y la derecha. Otra vez. Do central. Esta ya es la segunda vez. Ahora nos vamos con el cuatro a sol. Tres a la bemol. Y cuatro a sol. Esta sería la introducción. O sea, la mano izquierda hace do, dos, tres, cuatro, cinco veces. Luego sol. Luego la bemol. Y luego sol. Hemos llegado hasta el compás ocho de la partitura. Una vez habéis aprendido la intro, que es una de las partes más destacadas de la canción, con el piano queda muy bonita. Vamos a ir al compás nueve, que es donde empieza la primera parte de la melodía. Vamos a ver. Primero derecha. Terminamos haciendo esto en el compás ocho, y ahora en el compás nueve nos colocamos en posición de do. Es decir, con el dedo uno en do, y los demás en posiciones consecutivas. Con el tres en mi bemol, porque todos los tres serán mi bemol. Y hacemos do, re, mi bemol, sol, re y do. ¿Vale? Ahora tenemos un silencio y hacemos do, re, mi bemol, fa. Y seguimos otra vez, hacemos lo mismo. Do, re, mi bemol, sol, re y do. Y hacemos do, re y mi bemol, fa. Esta es una de las partes de la melodía, que es del compás nueve al quince. ¿Cómo queda? Es repetir dos veces. Vamos a ir con izquierda, a ver qué acompañamiento hace. Lo último que hicimos en el compás ocho era este sol. Nos vamos a ir a este do. Y hacemos do y sol do. Luego fa y la bemol do. Repetimos do y sol do. Y ahora si, natural, porque tiene un B cuadro, y sol si. El si también natural, porque tiene otro B cuadro. Volvemos a repetir. Do, sol, do. Fa, la bemol, do. Do, sol, do. Y si, natural, sol, si. Esto se hace dos veces, ¿vale? Lo hago todo junto. Los compases que hemos visto, del nueve al quince. Do, sol, do. Fa, la bemol, do. Do, sol, do. Si, sol, si. Do, sol, do. Fa, la bemol, do. Do, sol, do. Si, sol, si. Como quedan a manos juntas estos compases que hemos visto, muy, muy despacito. ¿Vale? Empezamos en el compás nueve. Empieza a la izquierda sola. Do. Y cuando toquemos sol, do, entra el ta, na, 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 ¿vale? Y ahora, con el re, el fa. La izquierda sola, la bemol, do. Y el do. Estos dos compases. ¿Vale? Seguimos. El do, sol, otra vez. Y ahora, cuando toque sol, do, aquí el do. Y ahora, el si solo. Y cuando toque sol, si, el mi, bemol, fa. Se repite. ¿Vale? Esta parte toda seguida. Hemos llegado hasta el compás dieciséis. Vamos con la siguiente parte. Mano derecha. Lo último que hicimos era... Pues ahora colocamos el dos en mi bemol para hacer mi bemol, fa, sol, si bemol, sol, fa. Mi bemol, fa, sol, si bemol, sol, fa. Y luego, do, re, mi bemol, sol, re, do. Y el dedo dos ahora por encima al la bemol. Para hacer la bemol, do, mi bemol, re, si bemol y el dedo uno al do. Vale, repito esta parte otra vez. Hemos hecho del compás diecisiete a principios del veintitrés. Vamos a ver la izquierda en esta parte de aquí. Lo último que hicimos fue si, sol, si. Y ahora, compás diecisiete. Nos venimos a este mi bemol y hacemos mi bemol, sol, si bemol a la vez. Re, sol, si natural. Do, sol, do. Si bemol, aquí hay que saltar un poquito, ¿eh? Sol, do. La bemol, mi, la bemol. Si bemol, fa, si bemol y do. A esta izquierda un poquito más ágil. Mi, sol, si bemol. Re, sol, si. Do, sol, do. Si bemol, sol, do. La bemol, mi, la bemol. Si bemol, fa, si bemol y do. Juntas, muy muy despacito este fragmento. Estamos del compás diecisiete a principios del veintitrés. Vale, empieza la mano izquierda sola con el mi bemol. Y cuando pulsemos sol y si bemol, entra a la derecha con este mi bemol. Para hacerlo de pam, 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 pam. Mi bemol, izquierda sola y aquí entra a la derecha. Y ahora cuando pulse este sol con el cuatro, entra a la izquierda pulsando este re con el cinco. Y ahora, sol, si con el fa. En el siguiente, la izquierda sola pulsa el do. Y cuando pulse sol, do, entra a la derecha aquí con el do. Y ahora este re con este si bemol. Sol, do en izquierda y la derecha do. Nos vamos ahora con el dos a este la bemol. Y la izquierda también va a la bemol con el cinco. Izquierda sola toca mi y la bemol a la vez. Y ahora derecha do. Ahora este mi bemol de la derecha va a ir con este si bemol. Este fa si bemol de aquí va a ir con este re. Y el do con el do. Voy a hacer esta parte un poquito más rápido. Hemos llegado hasta principios del compás 23. Vale, pues vamos a seguir del 23 en adelante. La derecha, la última nota que ha tocado esta. Y ahora hacemos algo muy parecido al principio pero con una variación. Empezamos. Mi bemol y sol después de este do. Mi bemol y sol a la vez. El fa. Nos vamos a si bemol re. Y do. El cambio que viene. Hay que saltar. La última nota que hicimos esta. Saltamos a mi bemol sol. El fa. Y ahora fa sostenido. La b cuadro, es decir la natural, anulado el bemol de la armadura. El si bemol y el sol. Esta es una de las partes así un poco más líosillas. Fa sostenido y la. El si bemol. Como es una negra con puntillo y una corchea y luego una blanca. Ese es el ritmo. Todo lo demás son negras y corcheas. Es bastante sencillito. Pero justo en esta parte aquí tenemos un contratiempo. Este si bemol va a contratiempo. Solamente este cachito vamos a ver. La izquierda, lo último que hicimos, acordaros que llegamos hasta aquí. Hace ese do y luego en el compás 24. Do central. Y aquí tenemos un salto bastante grande. Nos vamos con el dedo dos, el índice. A este do. Luego re. Y luego sol. Estamos haciendo del compás 23, 24, 25 y 26. Que es como un puente. Manos juntas. Muy despacito. Compás 23. El do con el do. Y ahora la izquierda. Esta se queda pegada. Y hacemos mi bemol sol. Nos vamos a este do. Y derecha. Si bemol re. Y do. Saltamos con el dedo dos a este do. Y la derecha. Mi bemol sol. El re. Y la parte está difícil. Y el sol con el sol. Bien. Pues ahora lo que nos toca ver es a partir del compás 27 y toda la hoja 2. Que lo voy a tocar con el piano para que veáis como suena. Y luego igual que hicimos con la hoja 1 iremos estudiándolo poquito a poco. Vamos a por ello. Vamos a ver. Bien, esta sería la segunda parte Pues nos vamos al compás 27 Esto es lo último que vimos a manos separadas Ya habéis escuchado cómo son a manos juntas Vamos a ir viendo las manos separadas despacito para que lo podáis ir aprendiendo Después de aquí nos vamos a empezar el estribillo Que es en este Sol Y hacemos Sol, Sol, Fa, Re, Fa, Sol La, Sol, Fa sostenido y Sol Y luego Sol, La, Si bemol, La, Sol, Re De Do 5 a Sol Sol, Re, Do por encima Si bemol, Do, Re Y se repite Sol, Sol, Fa, Re, Fa, Sol La, Sol, Fa sostenido, Sol Sol, La, Si bemol La, Sol, Re De Do 5 a Sol Sol, Re, Do Si bemol De Do 3 a Do Do, Re Ahora Do Si bemol, Do, Re Do Si bemol, Do y Re Hemos llegado hasta el 47 Lo hago del 27 al 47 Lo hago un poquito más rápido Un, Do, Do Un, Do, Do 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien Vale, pues vamos a ver estos compases con izquierda Esta izquierda es complicada Es como muy ragtime ¿No? Vamos haciendo mucho salto de abajo arriba del piano Entonces tenéis que tener la derecha muy 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 dominada Y tenéis que ser capaz de hacer la derecha con los ojos cerrados Para poder ir mirando todo el rato la izquierda en esta parte cuando toquéis con las manos juntas Es lo que yo os recomiendo Esta derecha se estudia con ojos cerrados Y la izquierda la tenéis que ir mirando Porque vamos dando mucho salto Entonces tenemos que ver las caídas La derecha tiene que ser más autónoma Bien, pues vamos al compás 27 Esto es lo último que vimos Bien, izquierda Después de este Sol Salto a Si bemol Re Luego Fa Y salto a este Si bemol Re Luego Mi bemol Y salto a este Si bemol Re Re Y Fa sostenido y La Se repite Sol Si bemol Re Fa Si bemol Re Mi bemol Si bemol Re Re Fa sostenido La Otra vez Sol Si bemol Re Fa Si bemol Re Mi bemol Si bemol Re Re Fa sostenido La Y ahora estamos en el 43 Sol Si bemol Re Do Sol Do Sol Si bemol Re Do Sol Do Hemos llegado hasta el 46 ¿Vale? Esta izquierda La tenéis que Las tenéis que tener de memoria ¿Vale? Porque son muchos saltos Las caídas Entonces esta izquierda Tiene que ir de memoria Es repetir muchas veces la izquierda Para cuando lo hagáis luego juntas No tengáis que pensar tanto Donde está la caída ¿Vale? Pues vamos a ver a manos juntas Esta parte ¿Vale? Que es la más difícil de la canción ¿Vale? Vamos al compás 27 Las dos a la vez empiezan Y Si bemol Re Y la derecha Cuando pulso este Fa Al Fa Cuando pulso este Re Si bemol Re Ahora con este Sol Mi bemol Si bemol Re Y la derecha Y con el Fa sostenido el Re Fa sostenido La Y la derecha Ahora izquierda Sol Sol Si bemol Re Y derecha Y ahora con el Si bemol el Fa Con el La el Si bemol Con el Re el Mi bemol Si bemol Re Y derecha Y ahora con el Do el Re Con el Si bemol Fa sostenido y La Y ahora con el Re el Sol Si bemol Re Derecha Esto es repetición ¿Eh? Con el Fa el Fa Si bemol Re con el Re Ahora el Sol con Mi bemol Si bemol Re La Sol Y ahora el Fa sostenido con el Re Y Fa sostenido La Y el Sol de la derecha Sol Si bemol Re Y derecha Sol La Y con el Si bemol el Fa Con el La Si bemol Re Con el Re Mi bemol Si bemol Re Y derecha Sol Re Y con este Do el Re Con este Si bemol Fa sostenido La Y llegamos al compás 43 Este Re con el Sol Ahora la derecha se queda pegada en este Re Izquierda Si bemol Re Dos Y ahora compás 44 Dedo 3 a Do Y dedo 5 a Do Izquierda hace Sol Do Y derecha Si bemol Do Y este Re otra vez con el Sol Se queda pegada a la derecha en este Re Y si bemol Re Dos Este Do con este Do Sol Do solo Y derecha Hasta aquí Hemos llegado hasta el 47 Vale, voy a hacer esta parte un poquito más ligera No muy rápido, pero un poquito más ligera Para que vayáis También tengáis esta referencia Desde el 27 Dedo 3 a Do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Re, la re, la re. Do, la re, la re. Si bemol, la re, la re. La natural, la re, la re. ¿Vale? Son cuatro compases en los que toca solamente la izquierda. Re, la re, la re. Do, la re, la re. Si bemol, la re, la re. La, la re, la re. Como veis viendo, vamos rotando. Y muy importante técnicamente el movimiento de la muñeca para poder hacer toda la izquierda de esta parte. Ir un poco rotando. En vez de ir tan tieso vais a tardar más. Siempre que utilicéis la rotación de la mano, técnicamente es mucho más correcto y vais a tardar menos en hacer los saltos. Vale, vamos al compás 51 con la mano derecha. Después de este puente, la mano derecha hace la bemol, si bemol, do, re, mi bemol, re. Y parte final, do, mi bemol, sol. Esto es como el principio, con el fa. 54, si bemol, re, con el do. La bemol, mi bemol. Y si bemol, re. Si bemol y mi bemol, do. ¿Vale? Derecha, del 51 en adelante. Bien, izquierda. Vimos del 47 al 50. Ahora vamos a ver del 51 en adelante. Lo último que hicimos fue esto. Y ahora nos vamos. La bemol, mi bemol, sol, mi bemol. Y saltamos. Do central. En el 54. Sol. 55. La bemol. 56. Sol. Y acorde final. Vamos a ver esta parte final con manos juntas. Voy a hacer desde el 47, cuando tiene la izquierda ese solo. Ese puente que hace ella sola. Llego muy despacito. Llegamos al 50. Y ahora en el 51 se incorpora a la derecha. El do con el do. Izquierda pegadita en el do. ¿Veis? 54. Esto es como el principio. La bemol, mi bemol. Si bemol, si bemol, si bemol, si bemol y acorde final. Do sol y mi bemol. Do en derecha. A la vez. Vale. Esta parte voy a hacer del 51 al final un poquito más rápido. Aquí acordaros de retardar un poquito. Para darle ese sentido de final. Vale, muy bien. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Cualquier duda ya sabéis que me lo podéis poner en los comentarios. También me podéis sugerir tutoriales que queréis que haga de canciones que os gustan. Y no os olvidéis de visitar mi página web donde tengo cursos, donde tengo más tutoriales y donde podéis conocerme un poquito mejor. Suscribiros al canal, dar like si os ha gustado. Y nada, nos vemos en el próximo curso o en el próximo tutorial. A darle caña. Gracias.